Hola chicos y bienvenidos un día más a la serie de mods Hoy estamos jugando a Farmingcraft, ya sabéis Y os quiero enseñar que cosas he hecho He hecho una granja de pollos Y he hecho, uy Y he hecho esta cosita por aquí He agrandado el huerto Y hemos hecho una sala de cofres Así que eso es lo que hemos hecho Fuera de cámaras Y he ido a explorar He metido un mod nuevo Que os lo voy a enseñar aquí Se llama Pams Y aquí tenemos que meter un montonazo de comidas nuevas Así que hoy vamos a ir a explorar Y vamos a ver que tal Creo que tengo un punto por aquí En algún sitio, aquí Y creo que es aquí Sí Y aquí podemos empezar a explorar otra vez Así que eso, voy a explorar y a ver si nos encontramos cositas ¿Qué es esto? Lol Vale, me he encontrado esta casa Y tiene melón Patata cocinada Que esto me va a venir súper bien A ver, ¿qué más tiene? Mogollón de manzanas Patatas Creo que tengo en casa Patata de oro Ternera Ternera Manzanas Ternera Pescado ¿Sí? Oh, kelp Pero seca no me sirve para mucho, la verdad Vale Y a ver arriba Habrá algo más Sí que hay algo más Conejo Pollo Vale Y aquí arriba Más conejo Y más pollo Perfecto Vale Pues vamos de aquí Estoy intentando volver a casa, por cierto Está ahí el waypoint Que creo que vamos a ir a este Porque es más fácil de acceder Porque es esta en la montaña Y es esta Bueno, igual es más fácil el de la montaña Ahora que lo digo Esperaros No, es otra lechuga, tío Yo tengo muchas lechugas Está dando la pereza la lechuga Pero bueno, he descubierto antes un plato En el que podemos hacer lechuga Creo que es esta en mi casa Sí Vale Vamos a ver si esto ha producido algo No Vale Quería huevos, pero no... Ah, te vas Vale Pues vamos a dejar esto por aquí Toda la comida que hemos conseguido Bueno, esto lo voy a plantar Esto también Esto lo voy a dejar por aquí Esto lo voy a plantar O sea que para plantar es esto 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 Y esto Vale Vale Y una lechuga más Pues eso Eso que nos llevamos Vamos a recoger esto Vale Vale Creo que esto Sirve para hacer Hilo Que podemos usar luego Para hacer la mochila O sea que Está bastante bien Tenemos cuero Yo tenía cuero Otra cosa es que lo haya guardado O que lo haya tirado A ver Así por aquí arriba Aquí No veo si tengo cuero Creo que no tengo Vamos a mirar aquí abajo Pero vamos Creo que no Aquí 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 Y el cuero Donde puede estar Si tuviera cuero Donde lo metería Aquí no hay cuero No Creo que lo he tirado por ahí Porque vacas he matado Vale Pues Pues nada Vamos a buscar vacas No tiene sentido Pero no tengo O sea que También vamos a buscar peces O sea que Perfecto Nos viene este Ok Otro pueblo Vamos a ver si aquí hay Vacas Que me pueda llevar al pueblo nuestro Por aquí no Por aquí tampoco Por aquí tampoco A ver Que tienen aquí Carrots Por aquí tampoco ¿Verdad? Vale chicos He conseguido capturar Estas dos vacas Y ahora vamos a Intentar que tengan Hijos Para poder matarlas Básicamente Vamos a ver ¿Tengo trigo? Yo tengo trigo Ah sí Sí tengo trigo Vale Menos mal Vamos a esperar A que esa crezca Y esto Lo he hecho mal Pero bueno Creo que no se pueden salir Vale Vamos a buscar Cómo se hace la mochila Cuatro Y cuatro Y un cofre Vale O sea que nos falta Uno de cuero Y con esto Se puede craftear hilo Vale Cofre tengo Me falta uno de cuero Vale Pues vamos a esperar Unos minutillos Y Mientras tanto Vamos a hacer A ver Creo que esto era aquí Sí Vale Deberíamos construir un pozo Ahora que lo pienso Deberíamos construir un pozo Vamos a ver si ha nacido algún pollo Sí Vale A ver si nos sale alguno Uno Dos Vale Bueno No pasa nada Vamos a hacer también Que tengan bebés Los pollitos Eh ¿Dónde tengo? Aquí Vale Perfecto Aquí Voy a dejar esto aquí Y ¿Habrá crecido ya la vaca? No Mierda Me he cagado el trigo Me cago en A ver si por aquí hay más Es que solo necesito una vaca más Para matarla O sea Realmente Necesito una vaca más Para que tenga un hijo Para poder matarlo Todo muy mágico Mira más pollitos Uy Qué mono A ver cuándo se hace mayor 15 11 12 10 ¡No! Se ha salido Vaquita Ven Ven para aquí Muy bien Tengan un hijo No tío No me ha dado cuero F Bueno voy a repetir este proceso varias veces Hasta conseguir uno de cuero Vale chicos He conseguido el último de cuero que nos hace falta Está aquí Así que vamos a hacer la mochila Vamos a meternos aquí abajo Por aquí Y Aquí en este señor Mochila Vámonos Y ahora ¿Cómo se hace una mochila de hierro? A ver ¿Cómo se hace una mochila de hierro? O no se puede Iron backpack Vale Y ahora esta backpack La hacemos así Vale Perfecto Y ahora Backpack de oro Es una backpack de hierro Con oro Vale Backpack de oro Backpack de diamante Y backpack de netherite Ok Pues A ver Sí Ya tenemos backpack Vale chicos Pues con esto Creo que vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado súper súper bien Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!